Interesados en explorar la parte interna de los migrantes, el actor Luis Gerardo Méndez y el cineasta Kisa Terrazas han dado vida a Bayonetta, película en la que un boxeador mexicano decide huir de su pasado y migrar a Turco Finlandia. Siempre quisimos que fuera así, que fuera una película poco común, en donde tuviéramos esta conjunción de realidades diversas y bueno, por supuesto con alrededor o en el mundo del boxeo. Siempre quisimos que el personaje estuviera lejos de todo lo que conociera, pero en vez de situarla en Estados Unidos, que tal vez hubiera sido el lugar natural, nos fuimos a Finlandia. A mí es un tema este de la extranjería, de la migración, del vivir en las sombras, del, digamos, extraerte de tus raíces y tal, bueno, es un tema que siempre me ha interesado. A mí me parece que lo que explora y lo que trata de hacer es poner al espectador en el viaje de Miguel, de alguna manera que tengas, creo que es una película como muy sensorial, donde puedes darte una idea de lo que le está pasando a este personaje, de estos lugares en donde está, de estos sonidos que escucha, de estos personajes que conoce, donde nunca termina de sentirse en casa. Y creo que es importante eso, entender cómo es la vida de un migrante y cómo es estar en otro lugar para tratar de tener una vida mejor. Y en ese sentido creo que la película explora eso. El filme compite como mejor largometraje mexicano en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y llegará a las pantallas comerciales el próximo 9 de noviembre. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.